yo bueno es una noche más sean bienvenidos nuevamente vamos a continuar acabo de entrar acabo de entrar vamos con el tuercas no de estar tuercas creo que me di la mesa vuelta si me di la mesa vuelta ya bebes lexico ahora el macaco diría que tiene fake out creo que ahora vamos a ir contra quien nos toca en japonés fijo pero qué arquetipo o no silver o my no es japonés lapras macaco blasto y tiene dos bulky water y es nada a colos a la guayette maybe voy a tener que entrar con todo x qué más trilabón igual se queda corto mucha debilidad tipo de hielo turno 1 si coloco el abunto x el tigre no sé si le hará tanto daño dado de que él tiene a colosal normalmente igual sigue siendo lento qué hago y arreglado tengo que tirar y enseñar probar tres no relax y en serio diría que primarina ok lesco hay que tener cuidado ahí con el jaúl lucha puede molestar bastante ahora que estoy pensando puede que tenga esa semilla semilla planta en vez de semilla psíquica creo que esa semilla le va a la defensa no puede ser porque de todas maneras activaría su habilidad a un borde no que cuando consume un objeto se lo vuelve doblemente rápido pero me tiró macaco en la atrás macaco en la plaza y diría que me va a setear no me va a setear giga melodía y me va a tirar fake cauda de snorlax bueno esta pelea se ve bien bien bulking me va a ser fake out al snorlax y la melodía y bueno yo creo que tendré que tirar de in si aparte se intimida al macaco intentar hacer bostezo pero probablemente caiga el fake cauda y vemos que onda aparte puede tener max leitin siempre lo que me da miedo con la pero cuando juego en este equipo la verdad ok menos uno macaco y max la plaza ajá entonces supongo que irá por giga melodía al insignia robert y fake out del snorlax eso es lo que he predicho ahora el próximo turno que puedo hacer el próximo turno él puede intentar ir por max geyser pero si yo le tiro el bostezo probablemente tercer turno me tire max leitin y esa es mi duda es mi temor si no yo no sirve de nada dale aquí debería cambiar porque seguramente irá max geyser también es cierto que me puede predecir puede predecir el cambio del in si eso es life foro no diría que no es life for oyei si igual como que le hizo harto a insinio robert y estoy maneando un insinio robert careful me parece max special death dale lapra es life for no sé cuánto invest en speed será pero no me voy a arriesgar si me tiran max geyser tendré que tirar primarina igual aguanto bien el tipo hielo si puta si me va con wood hammer sería big predica voy a intentar hacer bostezo puede que se venga super power incluso no es loco que se lo haga el insinio robert o va con todo el snorlax voy a intentar dormir al labra este momento veamos si me deja en max ley tiene o no podría dejar el tercer turno de su taina siempre me da la pena colocar primarina sin un switching weón ok dale perdí left over max geyser maxi chorro ok ok ahora este es el turno él puede hacer max ley ting también puede hacerse la primarina como es la effort yo diría que si tiene max ley ting pero le estoy obligando a tirar max ley ting lo que yo puedo hacer es lo que yo puedo hacer es dinamax era primarina y hacer un max war porque si va por ley ting debería ir a ese slug el punto malo es que los tigres dinamaxeando frente a rilabun que sigue pegando bastante con ese tipo planta con ese gracia terrain mmm bueno si va max ley ting ahí tendré que arriesgarme voy a intimidar de nuevo y si va por max ley ting ya no sirve de nada no voy a intentar hacer un poco de damage a rilabun algo poco veamos si soy en lo cierto debería hacer max ley ting yo podría haber hecho un max war pero que es lo que pasa que me iba a quedar en dinamaxe frente a un macaco que aún estaba en gracia terrain entonces claro me iba a recibir mucho daño el turno siguiente con primarina incluso aunque estuviera en dinamaxe ok predijo o max ley ting rico y maxi chorro ok o si lo tiró el snorlax pero tiene que ser arroar dale pero esto no es malo ya no fue por max ley ting y ese macaco ese macaco está a menos 2 y ahora debería dormirse ah se me olvidó que falta que ataque snorlax sorry sorry hoy fue un gran daño dale pero tienen snorroar es cierto pero ese macaco como digo está a menos 2 y lapra se va a dormir ahora y se achica ok ahora yo puedo pasar a la acción y hay lluvia no podría tirar max flair y matar a ese macaco lo único malo es que hay pantallas hay pantallas de momento veis cuánto estoy aquí voy a tirar dasingling voy a empezar a hacer cheat damage de momento primarina lamentablemente está el macaco es cierto que está a menos 2 voy a tirar jonah ya por si cambia porque aún quedan es lifer entonces quedan dos turnos de aurora dale entonces voy a hacer brillo mágico y tirar jonah ahí si me parece correcto veamos el lapras bueno el lapras tiene que quemar su turno correspondiente si o si luego está la chance que despierte el substituente veamos que sale blasto y ya no está nada mal vamos a empezar a molestarlo ahí con joe dasingling big damage de repente que como que me siento que me quedo corto con tex como es tan support no pega mucho dale ahora uuuh tiene pura lluvia interesting uy lapras no tiene esa cuestión de hidratación te imaginai bebe creo que no creo que es water absorb andale voy a tirar entonces uy tendrá water spot voy a tirar brillo mágico bueno tiene fake out esa cosa todavía no quiero dinamaxear porque mira aún queda aurora bay entonces voy a hacer machada de momento ya que no es weakness policy si se va blastoise podría haber molestado con jaun será semilla planta es semilla planta pero se le va la defensa no así la special death así que yo creo que le quita más de la mitad si veamos si la planta despierta duerme su correspondiente segundo turno vamos por hammer arm uuuuuh nada es que está el grave eso es lo que pasa pero bueno ahora ya se va el grave pregunto si tendrá blizzard o freeze drive el life así que demás que me quita bastante mi tema es how lucha tendrá algo tipo roca o algo así en todo caso debe ser despertar ahora lapras voy a tirar machada eh vemos que onda dale perfecto perfecto yo tiré machada veamos si lapras despierta soy más rápido que lapras muere how lucha y veamos si despierto o no la verdad más que despierte tengo miedo al freeze bebé dale voy a irme tercer turno eso fue huge eso fue huge acierto? buena creo que lo mato porque había pegado con aurora bale y ahora ya no hay bien oh sorry man yo creo que lo mataba igual porque ahora no hay aurora ahora no hay aurora uff ok dale no tenemos que cagarla bebé no tenemos que cagarla aún tenemos nuestro dynamax tiene blast toys y algo más macaco no? macaco que ya tenía un poco de damage ok voy a tirar hit wey porque ya no hay sol el tema es que si fallo me mofio diría que pegaría a Dazinlim porque mmm es que mira con este toy kiss me parece que soy dicha viste? puedo quemar tengo harta chan tengo 20% de quemar así que me la voy a jugar aparte tengo que meterlo porque amenaza mucho a mi primarina voy a hacer cuerpo pesado los dos tienen fake out mara mara doble fake out no lo descarto veamos que onda eh si porque mara focus macaco no tiene como atacar a ah pero es que no puedo proteger al blast toys porque estoy mofiado da lo mismo entonces creo que voy así veamos que tal voy a dar a max al alto x la verdad eh si creo que la cagué tiene que dar a max alto x bueno no importa uuuu tiene iron defense tendra body press no? por eso lo hizo dale voy a dar a max alto x será salves voy a dar a max alto x aparte voy a tirar sol se que tiene algo de agua porque está muy raro el set de ese blast y se me tiró eso es porque tendrá body press no? tendré que entregar al snorlax yo diría que si voy a intentar hacer machada yo creo que reylaboon va a morir en ese rango vamos let's go si creo que es el momento eh tengo que bajarme reylaboon eso es lo que pasa de ahí queda blast toys vs primarina como mucho bueno el body press no debería matarme a max 2 veamos si se atreve a ser otro iron defense let's go bebes vale creo que esa sable es por eso no protege le había hecho focus lo pensé lo pensé pero bueno eso fue gracias a clase y terreno eh ok me quita la baviri que no me servía de mucho en este caso plancha corporal al snorlax debes aguantarlo sinceramente dale eso me deja entrever que el macaco es a salve así que no me puede proteger dale aun así aunque me haya equivocado porque era focus al macaco creo que puedo ganar creo que lo tengo bastante cómodo ahora me gustaría ver cuánto queda de de misty o mejor dicho de gracia y terreno que entre voy a cambiarle ya el el campo para que no se cure mucho el blast toys y no se si sacrificar que voy a proteger no creo que no haya revelado a protec si va a ser body press al snorlax y si macaco una de esas no esa sable protege y traspasa el protec dale perfecto bueno creo que lo tengo muy de cara me quedo un turno más de dynamax se lo aprovecho de hacer un big damage al blast toys y este men divide ahí por body press al snorlax oh 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 podría haber hecho en la calle está jugando bien jugando bien dale tendrá protec no ha protegido ninguno este turno me hizo fake out creo diría yo no me hizo fake out de iron defense dale vamos a tirar jump difícil ahora que pueda ganar tres puestos uno tiene que ir sí o sí un damage al snorlax no con body press antes de morir es raro ese blasto me gustaría saber si tiene más ataque o que enfermo tiene citro perry ya body press en todo caso así tirar ya no servía de nada porque yo dejé el mister terrain ok ahora me gustaría saber no es que la estoy de ser más rápido que mi primarina la verdad que iba a saber que ataque más tiene blasto y podría ser fallo me más das y más mumblas es que me le pega a nadie bien bien de acá voy a atacar con los dos atacar con los dos a ver con que me sorprende este blasto está súper raro este blasto es ok creo que tiene solo body press aún así no mata la primarina en cosa más 4 y mumblas debería finiquitar que el blasto es más raro pero interesante asumo que no tenía ningún ataque más ahora ha tenido fake out iron defense body press protect raro no? a ver si podemos ver el equipo porque de verdad me intriga mucho el blasto es me intriga mucho el blasto es que gané a ver dale tenía a darle no tenía filler eléctrico tenía ice char a solves tenía dos los dos taques tipo planta no es mala idea como digo batería asalto te sirve como speed control y sigue pegando 80 ahhh dale dale tenía aquajet para el cheese de dragabool no? dale entonces ese era el set no tenía protect pero sí que tenía fake out y aquajet oh my god dale vamos una más vamos una más raro que me esperó un japonés hermano muy raro encontrarse es que siempre acostumbro a jugar a esta hora que son como las 2 de la mañana y algo más pero ahí está el japo que yo quería a ver puto green snarl puto green snarl porque lo veo cada vez más ok debo tener cuidado debo tener cuidado creo que tigrun le hace mucho daño a este men pregunto si el drogudon se lo echa leco porque no tengo no tengo tierra en este equipo generalmente contra drogudon me digo a que sea lifewear drogudon lamentablemente queda claro que tiene star war follow me no me sirve mucho pero partirá drogudon voy a partir todo x chico yo confío en tuercas yo confío en tuercas voy a tirar primarina y diría que macaco vamos con macaco estaba pensando en si me roban no es que tiene mi load ok bebes esta jodido setea el trick room mi miedo es que tiene dos partidas escadrid algo o duraludón algo y como no llevo tierra puede hasta partir escadrid duraludón ¿cachai? de repente de repente he hecho un falta algo tierra o algo earthquake dale hay que tener hay que tener precaución aquí porque claro stalwart follow me no funciona pero tengo una vida con to x porque tengo baviri voy a tirar brillo mágico aparte así vamos a cautear si es a salves o lifewear ahora mi duda es si tirar a fake cause o choquea o voy por green snarl directamente es que si logro hacer que el trick room la hago eh o sufriré de mofa voy a atacar pero yo creo que el mar a fake cause veamos que onda tira onda tuve no dale mira que podría haber hecho trick room veamos que hace el roll down un poco resplandor pero se iba a vivir ok veamos si logro dar cauda al green snarl con el rueda 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 doble da simple creo que esas salves me asusté me dije fallé ya pero son dos golpes así que lo mato no sé si esto es algo bueno o sea me salve que pusiera pantalla y todo eso pero mi miedo es que tenga escadril pero ponte tú si saca escadril no tiene forma de tirar airquake tan fácil a menos que haga dynamax y a menos que tenga yarados lo cambio por yarados esto es una hard esto es un hard predique eh porque si me amaba un maxquaker es que esa es la wea puede tirar airquake y tirarme y tirarme el yarados yo tengo respuesta podría tirar a macaco y así el airquake no me mata pero aun así si cambia el airquake no lo va a matar así que voy a hacer señuelo y dios quiera hermano lo logremos podría traer solamente a escadril y se le hace focus de poco sirve puchas hay que quería tirar hitway pero si volvía para atrás se me acaba el tiempo ahora veamos que anda pero tirar a airquake tiene caballazo caballazo dale veamos ese tío trick run bueno da lo mismo ahí follow me uff buena buena dale buenísima posición eso era lo que yo encontraba raro porque si tiraba airquake o era protector a ludon o cambiaba yarados es decir ya no era focus al al tuercas ahora vamos a tirar hitway ojalá no sea algo bien es policy y claro aquí me debo a la parálisis veamos cuanto quitamos acá con esto no hemos usado un dynamax ninguno de los dos tuercas porque tuercas dale tengo dicha come on give me a more ninguno ok el tuerca será capaz de aguantar un high horse power no se eh veamos realmente realmente osea mira yo esta tuerca le tengo ehmm ahhh special dev es adamann porque me equivoque de a break pero al final es adamann y le tengo special dev de hp no mucha special dev pero si lo necesario para aguantar un hitway de toy x crítico y un poco mas sospecho que es choice van voy a tirar maxi estel aca ahora el tema es que si decide hacer dynamax a alguien voy a hacer masazo aca de momento eh diria que es choice van veamos que onda por el daño que hizo diria que es choice van mi miedo es si logramos dar caud al duro rodon si es que lo dynamax sea porque es a solve fijo yo podría haber hecho focus pero si es choice van es mi oportunidad para matar un pokemon recordemos que los turnos de trigon ya están funcionando no puedo despreciarlo tengo que aprovecharlos muy bien uy no hace dynamax no ha hecho dynamax poqueon what the fuck es choice van si no hubiera protegido es a solve de drol rodon y choice van escaril en todo caso vamos a revisarlo pero me da esa tinka raro porque no hizo dynamax bueno bebes creo que lo tenemos eh creo que lo tenemos veamos que le queda ha sido pelea bastante piura no no nada sorprendente ya era 2 moxie moxie dale mira mira cuantos turnos de TR van quedando 2 entonces vamos a hacer otro max estela acá y desarme es que vamos a pegar big damage con mazazo de hecho creo que lo mataba en dynamax veamos que tal veamos que tal yo me quedan 2 turno a mi y el parte ahora ah podría haber hecho un max war es verdad es verdad puede haber hecho un max war o atacar y después hacen max war porque han 2 turnos veamos que decide hacer o intentar un doble max war tiene chance si lo hace eh ok no protege vamos a hacer todo daño que podamos quizás le hubiera hecho un knock off por si es life war ya big damage a mi maxi ciclón al macaco no dale hoy esta ajustado ahora que pienso la pelea y se lleva al ataque esa es la wea es que es moxie mmm debía haberle hecho un knock off porque es life war la cosa es que si me tira max war ahora creo que pierdo eh creo que pierdo a ver si veamos si hace max war el último turno de no tenía protege pero raro tenía 4 ataques life war no dale me salvó que no tuviera ni dragon dance porque si hubiera tenido dragon dance se convierte igual en max war creo que jugué mal acá tenía que haber hecho knock off igual lo pensé pero más que nada para quitarle a life war igual aunque hiciera max war y acabara el trick room me dependía si me conectaba al power width porque la única manera que me puede pegar eso o me tira water for water for y flinch luego estira bones pero bones igual puede fallar así que a ver si podemos ver el equipo no bueno bebes dejo el si dejo el video hasta acá pero leía bastante piola nada nada ahí sorprendente pero bueno nos vemos en un próximo video y hasta luego eh chau chau